Y os pido ahora que estéis especialmente atentos. Minuto 86 de partido. Una cámara de jugones con... Cristiano. Sin locuciones. No, la secuencia tal cual. Dura más de un minuto. Quiero que la veáis y juzguéis. Quiero que la veáis y juzguéis. Quiero que la veáis y juzguéis. Quiero que la veáis y juzguéis.